A mí en particular, a partir de Néstor, me pasó que había de mi parte como una resistencia a profundizar sobre la verdad. Yo tenía esta idea, aparecía en el 2000 y estaba esto de que en algún momento había explotado como una moda de los derechos humanos, que eso era lo que decían, que era una moda. De hecho, los abogados me apropiaron, decían, bueno, no es una moda, ya va a pasar. Cuando pase, ahí ya salimos, ya está. Ahora no se puede porque está de moda. Pero a partir de Néstor, esto, de empezar a profundizar. Y llegó un momento en el que me di cuenta que no iba a pasar de moda y que tenía que sentarme y ver realmente de qué se trataba. Pensar en mis viejos militantes me los ponía en lugar de subversivos automáticamente. Entonces no podía quererlos. Era imposible. Tenía que pensar nada más que cuando iban al colegio o cosas de chiquitos que no tuvieran nada que ver con la militancia. Porque aparte de la palabra militancia, política, era mala palabra, era algo sucio. En lo que yo al menos no creía por mi formación, ¿no? Militar era un delito. Hay que partir de esa base. En esa época, militar, organizarse y querer transformar la realidad y luchar por el que menos tenía, era un delito. El peor delito de nuestros padres fue ser inteligentes, organizarse, ser felices, soñar en mi historia y en estos 24 de marzo, es como que fue cambiando de ser hija de la subversiva, de ser primero orgullosamente hija de un soldado valiente que había luchado por la patria para que podamos vivir en democracia. Después los transitamos en ser una parecida, sin reconocerse todavía, reivindicando el terrorismo de Estado, hasta que pude acomodar ese salto. Creo que no fue mío solo, sino que vino empujado como un salto que íbamos dando como sociedad a los argentinos y empezar a sentir, a comprometerme para primero querer saber qué hacían mis papás, poder sentirme orgullosa de ellos y reconocerlos, poder presentarme como Victoria, porque yo me seguía presentando como María Sol, con todo lo que el nombre implica, ¿no? La lucha de las abuelas por encontrarme y el sueño que tuvieron mis viejos cuando me pusieron ese nombre, ellos decían que la Victoria estaba a la vuelta de la esquina. Hasta ahora, ¿no? Como estamos no solamente reivindicando la lucha de nuestros padres, sino ya teniendo la posibilidad que tenemos muchos de estar militando activamente en agrupaciones políticas y hacernos cargo de esta política de derechos humanos y de la transformación que estamos teniendo los argentinos para no quedarnos solamente con la historia de nuestros padres, sino sabemos que somos capaces de mucho más y de hecho tenemos que seguir profundizando en este modelo del país que creo que nos está devolviendo la dignidad a todos los argentinos. Chicos, esta historia que estamos viviendo los argentinos ahora no es esa historia que nos enseñaron nosotros, a la que nos tenemos que resignar y repetir. Hoy los chicos nuestros están escribiendo la historia. Hoy esas marchas y esas cosas que uno veía como tan lejanas y después la oscuridad absoluta, hoy revivió y con una diferencia abismal. A nosotros no nos respetaron, no nos respetó nadie prácticamente. Pero ahora creo que tenemos una base de país en la que determinados debates no tendrían que tener lugar. Tenemos que condicionar a la juventud o tratar de, digamos, hasta de burlarse de esta militancia o de tratar de desprestigiarlos de alguna manera por el espacio político en el que están. Digamos, hay que militar, hay que ponerle el cuerpo, hay que meterse. Aparte, ¿quién lo hace desde qué lugar? Una persona que en su vida pisó un asentamiento. Creo que da miedo a los mismos que le tuvieron miedo a nuestros viejos, porque son los mismos. Pero que las Fuerzas Armadas fueron la mano de obra barata del Estado terrorista, pero hubo un montón de gente que se sentó a pensar cómo se iba a hacer ese golpe militar y de qué iba a pasar con nuestros padres. Y esas mismas personas siguen sentadas, muchas de ellas, en los mismos lugares, en las mismas empresas, en los mismos monopolios. Entonces, esas mismas personas que en algún momento trataron de, no trataron, hicieron desaparecer a nuestros padres y los marcaron como la subversión y como los apátrides. Son los mismos que tratan de desprestigiarnos a nuestros chicos y a nuestra militancia y a nuestra juventud, que es hermosa porque le tienen miedo. Le tienen miedo porque es una juventud que no para, que no para de pensar, de organizarse y de transformar la realidad y que no se va a resignar nuevamente, como pasó a que ya ves, con gran parte de la sociedad que cerró los ojos, cerró la puerta y no se metió. ¡Gracias!